... ¿No te paras? ¿Esta? ¿Y el abajo dónde está? No, 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 no. Gracias. ¿Cuánto es nueve por siete? Eh... no sé. ¿Y está teniendo el décimo año este año? ¡Ah! 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 ¡Pero si llegue la boca! ¡Ah! ¡Totó quiere darme un hijito de un pibis! Digo, sí, me encantaría, pero... No sé por qué Ulises lo llama chumba y la... ¡Basta! ¡Basta! ¿Vos no volvieras a estar hecho, Ulises? Acá hacemos una infección, a ver... A ver cómo está todo. A ver si está... Voy a preguntar si está... Si está Virginia. Están los padres de Ulises. Acá, ¿quién? También, sí. No, 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 no. ¿Y estos costos no los toque vos? Si vos no sabés que son... Ni chavetas que se usan... No, pero quería limpiar el cricel. Sí. ¿Voy a este guapo? ¿Voy a guardarlo? No, no, no. Sí. Porque todo lo que está encerrado... No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Estos sonidos son de pirotecnia o son balazos? ¿Hay diferencias en los sonidos? ¿Puede ser que aprovechan las fiestas para...? ¿Puede ser que aprovechan las fiestas para...? ... 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